Hola amigos y amigas en este vídeo te explicaré cómo realizar una copia de seguridad de tu consola playstation 4 para eso vamos a necesitar una memoria usb o un disco duro externo que estén formateados el formato debe ser fat32 o ex fat debe de ser una memoria o un disco duro 3.0 ya que las versiones inferiores son demasiado lentas para leer y escribir datos y bien comenzamos con el vídeo para crear una copia de seguridad de tu consola playstation 4 mediante una usb o un disco duro externo primeramente nos dirigimos en la parte de configuración presiona x vamos a dirigirnos en la parte de hasta abajo a donde dice sistema presiona x con el mando y en este apartado dice haz una copia de seguridad y restauración de los datos de la playstation 4 utilizando un dispositivo de almacenamiento usb presiona el botón de x el segundo paso sería insertar una memoria usb o un disco duro de almacenamiento lo insertas en la parte frontal de tu consola playstation 4 o también en la parte trasera y vamos a presionar a donde dice realizar copia de seguridad de playstation 4 presionamos x y en este menú puedo realizar una copia de seguridad de los siguientes datos por ejemplo de aplicaciones datos guardados capturas de pantalla temas y configuración por ejemplo en aplicaciones sería los juegos pero como los juegos pesan demasiado no te recomiendo que lo hagas porque son únicamente juegos si tú tienes este juegos en tu cuenta únicamente los puedes descargar nuevamente pero si lo quieres hacer seleccionalos aquí por ejemplo dice que pesa 46 gigas 110 gigas el god or war y el crash 23 gigas presiona confirmar pero como te darás cuenta mi usb pues no tiene espacio suficiente por eso los omití entonces de preferencia omítalos porque los puedes descargar nuevamente en tu cuenta de playstation store presiona confirmar para eliminarlos y por ejemplo aquí ya no están este agregados presiona confirmar aquí en datos guardados serían todos los datos guardados en este caso de las partidas de god or war de fortnite y de crash y capturas de pantalla también las capturas que hayas hecho en los juegos los temas también de playstation 4 y la configuración que pesa 2.62 gigas ya que seleccionaste tus avances de tus juegos por ejemplo aquí datos guardados capturas o temas dependiendo lo que tú quieras hacer dice que el espacio libre se realizará una copia de seguridad dice que pesa 3.74 gigas presiona siguiente recuerda que siempre debe de ser un disco duro pues de preferencia de 8 gigas o si tienes un disco duro externo pues aquí puedes guardar tus juegos pero la verdad no te recomiendo que lo hagas presiona confirmar aquí vamos a presionar siguiente la playstation 4 se va a reiniciar y realizará una copia de seguridad de los elementos seleccionados en el dispositivo usb que nosotros insertamos y aquí podemos agregar una pequeña descripción aquí vamos a agregar la suscripción de suscríbete a este canal y vamos a presionar a donde dice realizar una copia de seguridad dice que el nombre del archivo es 20 23 32 70 83 1 guión 0 0 y pesa 254 megabytes presiona donde dice realizar copia de seguridad está preparando para realizar la copia de seguridad esperamos algunos segundos la consola playstation 4 se va a reiniciar no desenchufes el cable de alimentación realizando copia de seguridad aproximadamente tres minutos restantes no hay que desconectar en este caso la memoria usb hay que esperar a que terminen los segundos y acá avance el porcentaje ya casi finaliza está llegando al 100% un segundo dice copia de seguridad finalizada tu playstation 4 se va a reiniciar nuevamente ahí aparece el nombre el tamaño vamos a presionar el botón de ps para encender el control y presionamos aceptar reiniciando la consola playstation 4 no hay que desenchufar el cable de alimentación podemos ver que la consola playstation 4 ya se reinició nuevamente y listo la consola ya se reinició y aquí podemos iniciar sesión con el usuario que nosotros deseemos si este vídeo te gustó regálame un like comenta tus dudas te agradecería lo compartas suscríbete a mi canal sígueme en redes sociales como neto lópez mx mira los vídeos que están apareciendo a continuación son completamente sensacionales nos vemos en el siguiente vídeo adiós suscríbete